El año escolar correspondiente al 2011-2012 inicia este miércoles 17 de agosto y sorprende a los padres con un aumento en libros de texto, cuadernos más útiles escolares, alrededor de un 30%. En ese sentido, Juan Lendoiro, quien tiene años de experiencia en el negocio, establece que los libros de asignaturas básicas siguen siendo los mismos del pasado año, pero con un sustancial aumento que ha hecho mermar un poco las ventas. El público que hemos tenido no ha sido como el año pasado, estamos esperando que como hoy estamos a día 15 y siempre se espera el cobro de la quincena, aumenten a partir del día de mañana. También ha pasado que muchos colegios que no han entregado listas, que están esperando que, no sé por qué esperan el último día, por siempre se espera el último día para entregarla. Todos los años hay alza y algo que nosotros no manejamos, simplemente las editoras nos pasan esa información y nosotros estamos regulados por los precios de ellos. En ese orden, los padres se quejaron ante los altos costos de los libros, donde algunos expresaron que solo en estos invertían de 6 mil a 8 mil pesos, aparte del resto de los útiles escolares. En cada uno yo he invertido hasta ahora más de 8 mil pesos, solamente para entrar a clase. Están caros, muy caros están, bastante, o sea este año está todo bien alto. No es tan bueno, no es tan caro. ¿Y los libros, los libros de texto? También muy caros. ¿Han variado mucho de los libros de texto? Han variado mucho de los libros de texto, aunque han dejado otros. ¿Cuáles han dejado? Español, matemática y física, por lo menos. Una alternativa de los padres para paliar la situación económica es la compra o intercambio de libros usados, pues establecen que nuevos cuestan más de 800 pesos uno solo, y con esta opción salen a mitad de precio, aparte de que un cuaderno está a 50 pesos y hay que comprar hasta 10 por cada hijo que tengan estudiando. Realmente los libros usados son lo que la gente está buscando, la gente viene y con una lista entera quiere que se la den todo usado, realmente la situación no es la misma que el año pasado, podríamos decir. Nosotros vendemos libros usados y todo el mundo lo que quiere es eso, porque los libros nuevos están sobre los 800 pesos. Pero nuevamente nosotros estamos viendo aquí, eso es libro usado todo el mundo, porque esos libros están demasiado caros ahora, imagínate, toda esta gente de quizá parte de recursos económicos, ¿verdad? Sí, viene a hacer un intercambio de libros usados para ver, para ver qué puedo hacer. ¿Los libros nuevos están muy costosos? Bastante, bastante, porque ahí estaba viendo que el de matemática, el de ciencia social está costando 700 pesos, uno. Muchos padres de familia establecieron que el cambio de libros de texto cada cuatro años es un negocio que las casas editoras tienen con el Ministerio de Educación, pero recomendaron que mientras pasa ese cuatreño deben permanecer a los mismos precios, pues el Estado debe intervenir para garantizar la educación como un derecho fundamental. Para Página 3, Jenny Acevedo.